La Fiesta del Fuego popular tradicional se activa en Santiago de Cuba como plaza de resistencia con el regreso de la Fiesta del Fuego, que en este 2022 está cara a cara con los públicos, los hacedores, líderes religiosos e intelectuales. Delegaciones de más de 10 países han confirmado participación a la Fiesta del Fuego. La edición 41 entregará el premio internacional Casta del Caribe al doctor Eduardo Martínez, director de BioCubafarma. El septeto turquino, el grupo estudio teatral Macuba y la tumba francesa La Caridad de Oriente como portadores tendrán reconocimientos. Del 4 al 8 de julio se va a estar celebrando en la ciudad de Santiago de Cuba el evento académico del Festival del Caribe, el Coloquio del Caribe que nos une en una sede nueva, va a ser el Cine Rialto, es una sede conocida por todos los santiagueros. Vamos a tener diferentes conferencias como es habitual, las conferencias inaugurales están a cargo del profesor José Loyola, compositor, musicólogo y el doctor Carlos Yoba, quienes van a estar hablando sobre la música tradicional caribeña. El séptimo mes del año es un desafío para Santiago, pues le moviliza con agenda completa de eventos. Paralelo al Festival del Caribe se estará celebrando la novena asamblea de los pueblos del Caribe, con sede en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, ICAP, institución que este año será la casa de Puerto Rico para las delegaciones invitadas al festival. Tendremos también un taller de la UNESCO que va a sesionar los días 5 y 6 de julio, relacionados con el carnaval, que en este caso va a vincular el carnaval en el Caribe y en Europa. Vamos a impartir una especie de intercambio con la cerámica, con descarga en platos cerámicos, en losas cerámicas, en botellas cerámicas, que van a participar artistas de la ciudad de Santiago de Cuba y artistas mexicanos que nos visitan. En taller de danza y percusión, arriba su sexta edición, en el marco de la 41 edición del Festival del Caribe, va a estar dedicado al 160 aniversario de la tumba francesa, la Caridad de Oriente y el Consejo de Folclor para las Américas, la Copa. Vamos a estar haciendo contadas en el Caney el día 4, a partir de las 9 de la mañana, tenemos la fábrica de tabaco, en los diferentes centros escolares, hogar materno. Comenzó la fiesta del fuego en Santiago de Cuba y las reverencias mayores a la Casa del Caribe, anfitriona de 40 años. Robier Mesa y Karina Sotomayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.